Cada vez nuevas herramientas están apareciendo en el mercado, haciendo más fácil la creación de experiencias de realidad aumentada. Este es el caso de Block Alley Labs, que permite generar imágenes 360 gracias a la inteligencia artificial. ¿Se imaginan crear un lente de Snapchat con esta tecnología AI? Te mostraré lo sencillo que es hacer esto en pocos minutos. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Lo primero que debemos hacer es entrar a la plataforma Block Alley Labs. Esta es una página que te permite generar imágenes 360 en pocos segundos y con bastante variedad. Por ejemplo, quiero crear una imagen sobre las calles de Cusco. El modelo será Realistic. Esperemos unos segundos. Y aquí lo tenemos. Déjenme decirles que sí hay cierta similitud, pero no es exacto. Cambiaremos y buscamos una calle de Cusco de noche. Este sería el resultado. Esta imagen quizá está más acorde a la realidad. Hagamos más pruebas. Machu Picchu en imagen 360. Sí, interesante, está interesante. Me quedaré también con esta imagen. Ahora vamos hacia Lens Studio. En Lens Studio crearemos un proyecto desde cero. Tenemos el lienzo en blanco. En Cámara vamos a agregar un componente. Buscaremos Device Tracking. En Tracking Mode usaremos Word. Más adelante regresaremos ahí. Agregaremos un objeto 3D, como una esfera. Vamos a agrandar la escala del objeto. Luego nos movemos para centrarnos bien frente a la cámara. Quitamos ese material que viene por default y crearemos uno nuevo. Este será Unlit. En Unlit le cambiaremos su Blend Mode. Usaremos Normal. Activamos Base Texture. Aquí agregaremos nuestra imagen 360. Vamos a utilizar la imagen de la calle. Acá lo tenemos. Se ve bien. Agregaremos una segmentación. Me refiero al Background Segmentation. Esta segmentación permite visualizar el cuerpo de la persona correctamente y el fondo será nuestra imagen 360. Para hacer eso, vamos hacia Cámara y la segmentación la agregaremos en Mask Texture. Y acá está. El fondo se ve bien, aunque algo pixeleado. Trataremos de ajustar para que se vea mucho mejor. Por ejemplo, vamos a colocar la calle para que esté justo detrás de la persona. Ahora vamos hacia Unlit nuevamente y en Cool Mode vamos a usar Front. Ahí se ve mucho mejor, pero tenemos que hacer ajustes. Quizá acá se ve mucho más como si fuera una esfera. Ahora sí, ya estamos listos. ¡Vamos a probarlo! Acá estamos con nuestro lente. Se ve bien. La segmentación funciona bien. Recuerda que no va a ser 100% perfecto a menos que no nos movamos tanto para que podamos hacer una buena simulación. ¿Qué te parece? Probemos con otra imagen. Nuestro Machu Picchu 360. Modificamos un poco más la escala y probaremos nuevamente. Se ve genial. Creo que me gusta más este que el otro. Esta maravilla del mundo se ve bien, pero ojo, no es la imagen real, pues en verdad es mucho más impresionante. Y además porque no hay una calle en la mitad de Machu Picchu. ¿Qué te parece este tutorial? ¿Te gustaría que siga generando más contenido de esta manera? Son súper precisos para crear un efecto específico. Si es así, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. Chau. 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 Chau.